Hoy es un día especial, porque en un día como hoy, el Señor permitió que vinieras al mundo. Te vengo a felicitar, y en el nombre del Señor, decirte con amor, que te amamos mucho, y te queremos desear. Con toda sinceridad, dicha y prosperidad, ahora y para siempre. Que los deseos de tu corazón, suban allá donde está el Señor, y te conceda su gracia. Que resplandezca su rostro en ti, que para siempre te haga feliz, y que bendiga tu casa. Que resplandezca su rostro en ti, que para siempre te haga feliz, y que bendiga tu casa.